Para toda la colonia amazonense en España, les canta el patito de Amazonas, para Jessica Calderón, con mucho cariño. Desesperando de tanta pobreza, he decidido irme ya de aquí. Desesperando de tanta pobreza, he decidido irme ya de aquí. Si Dios lo quiere, fueran de mi patria, rumbo a España o a Nueva York. Si Dios lo quiere, fueran de mi patria, rumbo a España o a Nueva York. A mi cholita le digo que esperen, que por un tiempo voy a trabajar. A mi cholita le digo que esperen, que por un tiempo voy a trabajar. Y cuando vuelva trayendo dinero, con ella misma yo me he de casar. Y cuando vuelva trayendo dinero, con ella misma yo me he de casar. Y con el corazón en la mano, señor cautivo y ayabata te imploro. Ilumines mi camino y bendigas mi destino. Con los papeles todo a su nombre, carro del año yo voy a comprar. Con los papeles todo a su nombre, carro del año yo voy a comprar. Ya que no sufra durante mi ausencia, una vez al mes yo voy a girar. Ya que no sufra durante mi ausencia, de vez en cuando yo voy a llamar. La nave ya está en movimiento, dame un besito porque ya me voy. Estás atenta a una llamada, para avisarte en donde yo estoy. La nave ya está en movimiento, dame un besito porque ya me voy. Estás atenta a una llamada, para avisarte en donde yo estoy. La nave ya está en movimiento, dame un besito porque ya me voy. Estás atenta a una llamada, para avisarte en donde yo estoy. La nave ya está en movimiento, dame un besito porque ya me voy. Estás atenta a una llamada, para avisarte en donde yo estoy.